Bueno, estamos recorriendo con estas notas distintas que le gusta hacer Harry. Me acompaña el doctor Norman Jalil. Decía, estamos yendo al interior para buscar otro testimonial de otro paciente operado por ti, Norman. Y bueno, mientras vamos en la ruta, vamos a charlar justamente de la problemática del gordo. Y la primera problemática es la psicológica, es decir, aquellas personas que comen mucho, mucho y desmedidamente se van a 200 y 200 y pico de kilos, después quedan en 90 kilos, ¿cómo hacés para quitarte esa ansiedad y esas ganas de comer, Norman? ¿La cirugía te ayuda en eso? Bueno, habrás escuchado que muchos pacientes operados dicen, esta cirugía es mágica. Y cuando los pacientes llegan, uno se encarga de decirles, esto no tiene nada de mágico. La cirugía ofrece dos mecanismos. Vamos a hablar de la manga gástrica, que es la cirugía que más hacemos, y que actualmente digamos que es la que genera menos alteraciones en el aparato digestivo, porque solamente achica el estómago. Decía, dos mecanismos. Uno, disminuir la capacidad que tiene el estómago para recibir el alimento. Es una disminución importante, es casi del 80%. Es decir, que cabe lo que le va a permitir al paciente comer el volumen que alcanza para comer un plato de postre, digamos. Esa es la medida. Pero el segundo mecanismo, y es al que se refieren los pacientes, es a que disminuye los niveles de unas hormonas que se relacionan con el apetito. Entonces, los pacientes pueden cursar un postoperatorio tranquilos, sin estar permanentemente pensando en esa necesidad de comer, en esa necesidad imperiosa de comer, como para mantener esa ansiedad que vos decías recién. Es decir, pueden bajar de peso comiendo poco y pasarla bien, como decimos normalmente. Es decir, no estar sufriendo esa cuestión de que no tienen el alimento en la boca. Es cierto, yo me acuerdo cuando me decía la doctora, la psicóloga, me decía, prepárate para un cambio de vida. Y es cierto, porque decía un montón de cosas que nunca, ni yo esperaba que iba a poder hacer, pero que me gustó toda la vida, siempre fui de hacer deporte, siempre me gustó el tema de andar a caballo, las cosas gauchas. Y no lo hacía por la obesidad, no, no. Como que me limitaba todo, no, no. Y el cambio en una relación de pareja, ni que hablar, ¿verdad? Ni hablar, 100%. Mi señora ya está embarazada, es verdad. ¿Cómo ha cambiado el paradigma y la forma de vida de una persona, no? De tener una panadería y consumir el mismo pan que él hace, y ahora camina 8 kilómetros por día, y uno dice, pero la cirugía no le cambió la cabeza, o si Norman. No, no, no. Yo creo que lo único que no cambia la cirugía es la cabeza. Te diría que en consultorio nosotros, uno personalmente como médico, encuentra una enorme gratificación al encontrarse con los pacientes que mes a mes logran lo que no han logrado en toda su vida. Esa es la verdad. Entonces, tenemos una premisa, no se puede empezar en su casa. Y se encuentran con el peso que han logrado bajar en consultorio. Y, bueno, se admiran de lo que han logrado, y se admiran de haberlo podido lograr felices, sin hambre, sin ese deseo permanente de comer. Entonces, nosotros decimos que lo que cambia es la concepción de sí mismos que tienen en relación a lo que eran antes cuando eran muy gordos. Como te dije, un gusto de que él pueda compartir estas vivencias, sobre todo con gente que está pensando, ¿qué hago? Llevo 20 años de obesidad, no sé qué hacer, me sobran 40, 50, 60 kilos. 120 kilos, 130. Claro, y qué mejor que mostrar la experiencia y el testimonio de los protagonistas, ¿no? Porque en realidad, acá el Oscar se lo gana a él, ¿no? Nosotros le damos el libreto y él es el que se gana. ¿140 ahí? 148 es el sobrepeso que tenía. Cuid м HUD y otros. Continúan. Bkieno. Loco.